Extra Urgente Trump Jr. dice La red matriz GU En internet oculta el intento negativo contra su padre Gobernador de Santis dice Los medios quieren ocultar la historia de Harris Los medios intensificaron sus esfuerzos Para vincular al patriota Con el proyecto 2025 Tras el desastre del debate de Joey Harris Acepta el ataque Comenzamos el bloque informativo en Extra News Trump Jr. acusó A la red matriz de internet GU-G-O-O-G-L-E De interferencia intencional Porque su herramienta autocompletar No incluye el intento negativo contra su padre en Pensilvania Obviamente mirando sus resultados Las grandes tecnologías están intentando interferir en los comicios otra vez Para ayudar a Kamala Harris Todos sabemos que se trata de una inter electoral intencionada por parte de GU Es realmente despreciable Escribió el joven Trump En una publicación que compartió Y que supuestamente mostraba Los resultados de una búsqueda de GU Que contenía la frase Intento negativo contra el patriota Un portavoz de GU dijo al Post Que nadie en la empresa tomó medidas manuales Para cambiar las predicciones de autocompletar Pero que sus sistemas Si incluían protecciones Contra las predicciones de autocompletar Asociadas con la violencia política La primera sugerencia en la búsqueda de GU Que compartió Donald Trump Jr. decía Intento negativo contra Reagan Suscríbete y da clic a la campanita Para mantenerte bien informado De otro lado El gobernador de Florida, Ron DeSantis Dijo ayer Que el pueblo estadounidense Debe prepararse para la confusión Que los grandes medios de comunicación Seguirán provocando en los próximos meses Sobre la historia de Kamala Harris Aquí en Florida Hace calor en julio Y hará calor en agosto Pero vamos a ver una avalancha De no realidades En los próximos meses Dijo DeSantis al medio FOX No habrá ninguna reacción Por parte de los medios corporativos Arraigados Y van a tratar de reescribir la historia Y van a tratar de presentar a Harris Como algo que no es Los medios de comunicación Trabajaron muy duro Para derrocar a Joe Y ahora vemos que todas las arterias De la izquierda Los medios corporativos Hollywood La academia Están usando a todos los caballos del rey Y a todos los hombres del rey Para tratar de reconstruir El partido demócrata Y tienen que encubrir Los antecedentes de Harris Para poder hacerla aceptable Para el pueblo estadounidense Pero creo que todos La hemos visto Es increíblemente insulsa Aún más increíblemente liberal Y no tiene ningún logro De hecho Es dueña de todas las políticas De la administración Joe Harris Es dueña de la frontera Es dueña de la inflación Continuó Ahora que Joe está fuera Si tuviéramos que elegir A alguien Creo que elegiríamos A Harris Porque ella es La responsable De todas las políticas No va a poder Distanciarse De ellas Y la mayoría De los estadounidenses Piensan que este país Va en la dirección equivocada Creo que en última instancia La verdad Prevalecerá Pero lo que sí Tenemos que reconocer Es que Joe Joe puso el listón tan bajo Ni siquiera pudo pronunciar Una frase Dijo de Santis Ahora tomas a alguien Como Harris Que no es exactamente Una gran estrella Pero Joe La hace parecer Sócrates Simplemente porque estamos Tan acostumbrados A que él Ni siquiera Sea capaz de hacer nada Ahora tienes a alguien Que es más joven Así que no espera Una batalla aquí Extra Último minuto De otro lado Mientras la nación Se centraba En la implosión De la candidatura De Joe A partir del mes pasado Las organizaciones De medios tradicionales Se sumaron Al plan De un grupo conservador Que advierten Que se implementará En un hipotético Segundo mandato Del patriota El proyecto 2025 También conocido Como proyecto De transición Presidencial Y lanzado en abril Del 2023 Por la Heritage Foundation Es ampliamente Descrito como Un plan conservador Para una futura Administración republicana Que reforme Varias partes Del gobierno federal El patriota Se ha distanciado De él Calificando Algunos elementos Del plan De ridículos Y abismales Pero los expertos Liberales Insisten En que un voto Por el patriota Es un voto Por el proyecto 2025 A pesar De que el proyecto 2025 Ha sido De dominio público Durante más De 15 meses Los medios De comunicación Liberales Le prestaron Una atención Especialmente Intensa Después De la infame Debacle Del debate De Joe Que también Fue cuando Los demócratas Y sus aliados De los medios Lo adoptaron Como un tema De conversación Antitramp En un periodo De 25 días Del 1 al 26 de junio El día anterior Al debate El proyecto 2025 Fue mencionado En CNN 36 veces Según Las transcripciones De Gabriel Incluidas Las repeticiones Pero en los días Posteriores al debate Del 28 de junio Al 24 de julio CNN Lo mencionó Nada menos Que 463 veces El medio MSNBC Ya había dedicado Una amplia cobertura Al proyecto 2025 Mencionándolo 288 veces En los 25 días Previos al debate Obviamente Según las transcripciones Pero después Del debate El medio Lo mencionó Unas asombrosas 1614 veces En menos de un mes De manera Casi uniformemente Negativa Según Los resultados De búsqueda De su sitio web El Times Hizo referencia A ese proyecto Siete veces Durante el mismo Periodo previo Al debate Después del debate El proyecto 2025 Arrojó 75 resultados De búsqueda En el sitio web De la Dama Gris Good Morning America The View Y World News Tonight De ABC Solo había mencionado El proyecto 2025 Tres veces Antes del debate Pero han hecho sonar La alarma 29 veces Desde entonces Mientras que Los noticieros Matutinos Y vespertinos De NBC Y CBS Ha mencionado El proyecto 2025 Un puñado De veces Desde el debate Después de haberlo Ignorado previamente Noag Reinrich Director De relaciones Públicas De la Eric Day Foundation Cree que la izquierda Está utilizando El proyecto 2025 Para distraer A los votantes No es de extrañar Que el régimen De Harris Y sus aliados En los medios De comunicación De izquierda Hayan intensificado Sus falsos ataques Al proyecto 2025 Desde el desastroso Debate de Joe No pueden Hacer campaña Con sus políticas Fallidas Así que para distraer Al pueblo estadounidense Están no diciendo La verdad Sobre lo que hay En el proyecto 2025 Y no diciendo La verdad Sobre que estamos Conectados Con el patriota Dijo Wendrich Wendrich El proyecto 2025 Es totalmente Independiente De la campaña Del patriota Y no recomienda Las propuestas Extremistas Que la izquierda Pretende Recomendar Continuó Wendrich Todo este ciclo De noticias Es en el mejor De los casos Noticias No reales Según una nueva Investigación interna De Heritage Foundation El proyecto 2025 Recibió Aproximadamente 63 menciones En los medios Por día Durante todo Un año Previo Al debate Desde el día 27 de junio Del 2023 Hasta el 27 De junio Del 2024 El grupo Descubrió Que las menciones En los medios Del proyecto 2025 Aumentaron A 1840 Por día Desde el debate Del 27 De junio Hasta el 25 De julio La red Social Matriz GU De internet Trend También muestra Un aumento Significativo Del interés En el proyecto 2025 Desde el fracaso De Joe En el debate Que desencadenó Una reacción En cadena Que lo llevó A no presentarse A un segundo Mandato Y a respaldar A Kamala Harris Tanto Joe Como Harris Lo han criticado Repetidamente En redes sociales El presentador De radio Jason Ranz Ha notado El aumento Significativo En la cobertura Del proyecto 2025 Los demócratas Están utilizando La llamada Amenaza Del proyecto 2025 Para Sembrar Miedo Sobre el patriota Porque suena Aterrador Porque lo que Naturalmente Los medios De izquierda Amplificarán Las no realidades Al respecto Para ayudar A Kamala Harris Dijo Ranz Al medio FOX Los medios Los medios De comunicación Destruyeron A regañadientes A Joe Cuando ya no pudieron Cubrirlo No lo obligaron A dejar de informar De manera honesta Y justa Lo siguieron Porque no pudo Derrotar al patriota Continuó Ranz Los medios De comunicación De izquierda Tienen una misión Singular Por el patriota Está involucrado Mantenerlo Fuera del cargo Ven la difamación Del proyecto 2025 Como una estrategia Ganadora La retórica En torno Al proyecto 2025 Una idea De varios grupos Conservadores Así como de aliados Del patriota Y exfuncionarios De la administración Trump Han sido Extremas Cuando el patriota Eligió a G.D. Banks Como su compañero De fórmula Van Jones De CNN Lo llamó Un tipo aterrador Que ayudaría A implementar El plan Si estás Preocupado Por el proyecto 2025 Y todo tipo De cosas Estés tu tipo Que realmente Te mantendrá Despierto Por la noche Dijo Jones A los espectadores De CNN Joy Raid De MSNBC Dijo que votaría Por un Joy En coma Si el patriota Fuera la alternativa Antes de evocar Ese proyecto Si Hitler La Casa Blanca Lo estamos Dejando afuera Estamos Dejando afuera Al proyecto 2025 Eso es todo Lo que me importa Dijo Raid Harris Ha adoptado Los puntos De discusión Del proyecto 2025 Desde que Joe se hizo A un lado Y la dejó Como la candidata Demócrata probable Las campañas De Joe Harris Y sus aliados En los medios De comunicación Han dicho Que destruirá La libertad De las mujeres Conducirá A la deportación Masiva de latinos Y socavará La democracia Entre otras cosas Sus planes Son extremos Y divisivos Dijo Harris Recientemente Después de Vincular El proyecto 2025 Con Trump Y Banks El columnista Del Times Paul Krugman Escribió Que el plan Ofrece Muchas cosas A las que objetar Y que básicamente Exige reemplazar Gran parte De la fuerza Laboral Federal Que consiste Principalmente En funcionarios De carrera Algo aislados De las presiones Partidistas Con designados Políticos Que pueden ser Contratados O despedidos A voluntad Es muy fácil Imaginar A un presidente Sin escrúpulos Utilizando El poder Que esto Le daría Para recompensar Amigos Y castigar A oponentes En todo el país Escribió Krugman Por ahora Digamos Simplemente Que es tan Amenazante Como dicen Los críticos Continuó Y a pesar De los intentos Engañosos Supuestamente Del patriota De distanciarse Del proyecto Nos da Una muy buena Idea De cómo Podría ser Un segundo Mandato Del patriota Incluso Después De que el patriota Comenzó A distanciarse Del proyecto 2025 La presentadora De MSNBC Kathy Pang Lo llamó Rotundamente El plan maestro Para una segunda Administración Trump Es un plan De extrema derecha Para destruir La democracia Que el equipo De Trump Quiere implementar Desde el primer día Dijo la copresentadora Del programa The View De ABC Joy Behar A principios De este mes Sin embargo El patriota Ha desmentido El proyecto 2025 Dice que fue Elaborado Por extremistas De derecha Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias